Bueno, acá tenemos los números del sorteo que se hizo ayer. Hubo gente que vino a castrar y compró el bono por esta lámpara que sorteamos, ¿no? Para los que trajeran a castrar animales a Animal Health. Y así fue. Y ahora vamos a sacar, a ver, el primer premio. Va, es un solo premio, es una lámpara. Ángela Moraes. Ángela Moraes es quien se ganó esta divinísima lámpara. 095-012-150. Bueno, es la feliz ganadora de esta lámpara. La felicitamos desde Animal Health Uruguay. Hoy es 8 de abril de 2012. De 2017, perdón. 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!